Música Música Hoy venimos a cantar, nosotros cuando el cerebro, hoy venimos a cantar. Hoy venimos a cantar, nosotros cuando el cerebro, hoy venimos a cantar. Música La guitarra suena la noche, y hoy en las compras de los roncadores, y las cómicas de mis sillones, que van al alma soñar con amores, y algún cómico te da cariño, y la domina igual que a los claros, y los amores a los que crean, si quita mi alma, son los roncadores. Música Hoy venimos a cantar, nosotros cuando el cerebro, hoy venimos a cantar. Música Buenos días Marcillas, somos el gomo de Jotas, voces del Ebro, y venimos a traernos al folclore que se hace en la Ribera del Ebro, tanto en La Rioja como en Navarra. Y antes de comenzar, os voy a presentar a todos los componentes del grupo. Música A la cordial está Alejandro, que viene de la Viñaba con La Rioja. Música A la guitarra está Jessica, que viene de Andosilla, Navarra. Música Y mi compañero Jotero es Néstor, y viene de la Villa de Alcón, La Rioja. Y un servidor, Juanjo Quereco, de Villa Mediana de Ilegua, La Rioja. Espero que disfrutéis con el buen hacer del grupo de Jotas, voces del Ebro. Música Javaritos, Javaritos y Río Malón, siempre levantan, siempre levantan la voz. Música Javaritos, Javaritos y Río Malón, hasta el Ebro, hasta el Ebro se emociona. Música Javaritos, Javaritos y Río Malón, siempre levantan, siempre levantan, siempre levantan. Música 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 No, no, no. Sandra, a ver, ¿qué es lo que te va a hacer? Mucho mucho no, ¿eh? Un día en la tubelana. Esta dice que es de tapaya, pero creo que es de marcilla, más bien. No, 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 apegada a... Se es de donde se pase, no de donde se nace. Ahora, ¿qué es lo que te va a hacer? Un día en la tubelana Yo mandaba de Pamplona Crucé en la valla Y por la ribera Llegué a Andela Un día en la tubelana 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 Y aquella cosa Yo no la olvido Un día en la tubelana 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 Y por la ribera Vamos con la Jotica Dula, vamos a cantar Natalia y el servidor Por la sal que andando tienes Hay que ponerle que antigua, ¿verdad? Bueno, y dejarme dedicarla a Javi Rudi que está ahí Que no nos veíamos de hace un montón de años, ¿eh? Papi Y la luz, y la luz que hay en su cara Por la sal, por la sal que andando tienes Y la luz, y la luz que hay en su cara Porque ve, porque ve como ella quiere Bien se ve, bien se ve que es en Navarra Bien se ve, bien se ve que es en Navarra Por la sal, por la sal que andando tienes Que hizo a San Fermín llorar 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 Usta calle de La Rioja, eh. Ya veis que los riojanos somos los que llevamos en los pantalones aquí. Pero La Rioja solo corón, eh. En la Una Solo, aunque sea. Venga, pues va. En la esquina Roda Redonda. Chetito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Música Si cantó me llamo el loco Y si lo cantó cobardes Si no he movido borracho Si no me go Miserables Si no he movido borracho Si no me go 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 Campanas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!